¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes una nueva sección en la cual voy a presentar algunos deck reviews o revisión de barajas para todos aquellos que quieran conocer un poquito más acerca de las mismas. En esta ocasión para ello traje las nuevas Bicycle, que ya no son tan nuevas. Para todos los que no las conocen se las presento directamente desde Theory 11. Como pueden ver, desde el empaque, una bonita presentación. Dice Bicycle por un costado. Air Cushion Finish, el acabado de colchón tradicional de Bicycle. En el otro lado, fabricadas en Estados Unidos, Made in USA. Bicycle Guardians. Pasamos a las barajas. Esta mazo trae, vemos dos Jokers. Para que lo logren ver bien. Es un Joker con forma de ángel. Con forma de ángel, así es. Ambos Jokers son iguales. Aprovecho también para mostrar el reverso. Muy bonito. Diseño en negro. Ángeles en contra. La verdad, muy bonito mazo. Me gusta. Trae dos cartas. Dos cartas de publicidad. Las vamos a hacer a un lado. De Theory 11. Trae un truco de magia para los que quieran aprender magia. Instrucciones. Vienen en inglés. Las dejamos a un lado. Bien. Pasamos a alas de picas. El as de picas. Muy bonito diseño. Es una pica con alas de ángel. Ojalá y lo logren apreciar. Ok. Veamos las demás cartas. Todas las picas son normales. Pasamos a los rombos. Vienen con un color más... Un rojo más fuerte. A diferencia de las demás Bicycle. Que su rojo es más encendido. Las figuras. Vienen en otros tonos. Algunas variaciones de tonos. Rojos con azules. Un poco distinto a las tradicionales. El acabado. Vamos a ver. ¿Qué tal se abren? Muy bonitas. Muy deslizables. Al reverso. Crea un bonito color en negro. Al momento de hacer una extensión. Vamos con los abanicos. Un abanico de frente. Muy bonito. Veamos el de... Dorso. Queda un abanico muy bonito. Con el diseño de... Guardians. De Bicycle. Y sin más. Ese fue el primer deck review. Revisión de... Barajas. Para todos aquellos que quieran... Conocer más acerca de las mismas. Espero les haya gustado. Pronto tendremos más deck reviews. Para todos los seguidores. Gracias. Comenten. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Un saludo a todos. Chao.